Hola gente, hemos visto en estos días como la sancionada pareja de criminales de lesa humanidad, Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de descaradamente robar propiedad privada, han decidido firmar su crimen colocando en las propiedades tamaleadas rótulos con sus sonrientes y soberbias caras. Como para que no le quede la menor duda a nadie dentro y fuera de Nicaragua sobre quiénes son los responsables de los robos descarados de esas propiedades. Y ahí está el edificio de Confidencial, el medio independiente perseguido y acosado donde se publican estas caricaturas, disfrazado de casa materna. Y digo disfrazado porque lo que anunciaron como remodelación resultó mayormente en tomar el edificio y los bienes que ya estaban dentro del mismo y hacerlos pasar como algo nuevo. Porque si ya son asesinos y ladrones, que les digan mentirosos, ni cosquilla les hace. Y así vemos estupideces como consultorios de revisión ginecológica con las ventanas totalmente destapadas, o dormitorios para embarazadas colocados en un segundo piso donde para subir se debe usar una escalera estrecha de más de 15 escalones. ¿Cuántas mujeres con 8 o 9 meses de embarazo pueden hacer eso varias veces al día para bajar a comer, por ejemplo? Pero cosas como esa no le importan al régimen. Lo que les importa es la farsa de vender al pueblo un crimen descarado como un servicio a la comunidad. La confiscación es un delito. Lo de Confidencial fue literalmente un robo a mano armada ejecutado por la policía de la dictadura en medio de la noche. Un proceso tan ilegal, tan ilegítimo, que a estas alturas sigue sin poder producir una sola evidencia, proceso legal, ni razonamiento jurídico alguno que justifique tal barbaridad. No han podido ni podrán confiscar el periodismo. Nuestras ansias de cambio y la determinación de que veremos una Nicaragua libre. Cambio y... ¡Chao! El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina